Son muchas las series que optan por la aparición de personajes famosos para aumentar su audiencia, pero si hay una que se caracterice especialmente por hacerlo, esa es Ugly Betty. La versión norteamericana de Betty la Fea ha contado ya con la presencia de caras tan conocidas como las de Victoria Beckham o Lindsay Lohan y ahora le llega el turno a Shakira. En esta ocasión la artista colombiana se interpretará a sí misma en un episodio de la nueva temporada de la serie que se estrenará el próximo 9 de octubre en Estados Unidos. El creador de la serie, que se confiesa gran admirador de la cantante, ha comentado que siempre quisieron trabajar con ella al ser un icono latino al igual que lo es Betty.